En esa parte de los 2.781 delitos que se cometieron en el mes de agosto, homicidios fueron 44. De estos 44, el 34% fue cometido con arma de fuego. Las lesiones llegaron hasta las 368, la mayor parte cometidas en forma culposa, es decir, aquello que tiene que ver con los accidentes, sin embargo, cabe anotar que las lesiones dolosas, aquellas que tenían una intención de hacer daño, llegaron a su fin, con la cifra también más alta en esta proporción, 65% hubo la intención de hacer un daño a las personas. Pero lo que más nos llama la atención es la parte de robos. El robo en este mes de agosto cerró con 886 robos, la cifra más alta en todos los últimos 12 meses. ¿Qué es lo que pasó en esta cifra elevada? Pues prácticamente el robo a casa habitación se incrementó de 214, 250 a 268 al mes de agosto. Otra cifra, otra incidencia de robo que aumentó fueron los robos a vehículos. Cerramos con 109 robos mensuales en el último, en el mes de agosto, 109 vehículos parcial o totalmente robados. Además, perdón, 99 negocios robados. Y la cifra que más aumenta, pues es el robo de otros, que son robo de celulares, tabletas, computadoras, bolsos, etc. Sobre la cifra de 359, nuevamente hay un repunte en el último bimestre. Pero, por último, quiero anotar que en el tema de la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, Durango ocupa el lugar número 26. Estamos entre las ocho entidades federativas con mayor incidencia a nivel nacional. Aunque cabe anotar, y como lo hemos recalcado en múltiples ocasiones, no se trata de una presencia necesaria o mayor de la delincuencia organizada, sino es una situación de incidencia delictiva social y eso es muy preocupante. Por lo tanto, las autoridades, tanto estatales como municipales de la nueva administración, el gran reto será más que nada en el tema de prevención y en el tema social. ¡Suscríbete al canal!